Con una gran presencia social y siendo uno de los más importantes del país, se inauguró la edición número 30 del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. El Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez es un festival de gran importancia y de gran presencia social. Ha permitido que muchas de las manifestaciones más notables de la música del mundo y de México sean parte del enriquecimiento cultural de la ciudad de Morelia y del Estado. A lo largo de tres décadas, el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez ha alcanzado un elevado prestigio y a la fecha se trata de un acontecimiento anual sobresaliente en el panorama cultural de México, un patrimonio ya de todos los morelianos. Del 9 al 24 de noviembre estaremos celebrando juntos el poder de la música y tendremos el gusto de compartir con nuestro público, como cada año, la más grande experiencia de los exponentes de la música de México y del mundo. En esta edición podremos disfrutar de programas que son el producto de una preparación intensa y minuciosa de nuestro consejo artístico. Escucharemos a reconocidos compositores mostrando el virtuosismo de los intérpretes y disfrutando de la espectacularidad de los conciertos. Bajo la dirección de Roberto Beltrán Zavala, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato inició el concierto inaugural de este Encuentro Musical Michoacano. La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato Posteriormente el arpista colombiano Edmar Castañeda se unió al escenario para ejecutar en conjunto su obra Concierto para Arpa y Orquesta. Con información de Luis Galindo e imágenes de Erick Tómez enviados, Notimex.